No es normal lo fácil que ha sido esto, lo digo en serio, no es normal ¿Vale? De momento todo ha sido demasiado fácil aquí Y este manga no era así, ¿vale? Este manga no es fácil, el prota tiene que jugárselo Aquí le ha salido todo demasiado bien Todo ha salido demasiado bien Demasiado Va a pasar algo en el siguiente capítulo En el siguiente porque ha sido demasiado fácil Demasiado Le ha salido todo demasiado bien Esto es muy raro, no he tenido que hacer nada Realmente Buenas doy tretas Me acabo de leer el capítulo 28 a 31 De guía de sobrevivencia de la Academia Como siempre, si quieres premiación Mediante de Kik, en el caso de ella se puede suscribir Al suscribirse soy miembro, en el caso de ella se puede suscribir En el caso de ella, 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 en el caso de ella No sé cómo va, cualquier otro preguntármela Dejaré un clip de una parte de mi reacción porque hayáis una parte de la reacción Y esas cosas Pues nos quedamos justo cuando básicamente estábamos a punto de Bueno, fueron secuestrados el protagonista ¿No? Ed, con la Amiga de la infancia del prota ¿No? Del héroe Y bueno, pues nos ponen un poco de Elipsis flashback De tres días Entonces básicamente vemos cómo llegó la situación ¿No? Nos encuentran un poco el boss Que tiene cuatro zonas ¿No? Pim, pam Luego tiene cinco, hijo de puta Y me dan con los cambios, ¿no? Pum, pam, pum Y dije, oye un segundo Yo no tengo que participar en esta mierda Pero en la fase tres de este boss En la zona Como que La biblioteca ya tiene un montón de libros muy interesantes que puedo farmear Legendarios Como que me interesa un poco Ay, así Y entonces el plan de Ed es muy simple Como sabe cuando va a empezar el evento Va a engañar a la pelorosa, ¿no? Para una cita Barra de... Me he perdido algo Básicamente tenerla de guardaespaldas, ¿no? Y mientras el prota se está Farmeando la dungeon, ¿no? Para rescatar a la amiga ¿No? Que fue secuestrada Él pues Aprovecha y cuando acaben con el bicho Farmea la dungeon, ¿no? Como Pidiendo la mierda, ¿no? Pues bueno, ese era el plan Digamos que no funciona Porque cuando está a punto de hacerlo, ¿no? Eh... Literalmente El prota le llama y dice ¡Moshi, moshi! ¡Termi dentro de los... Sí, básicamente le llama tanto a la protagonista, ¿no? A la amiga de la infancia Como a él mismo El prota le dice ¡Oh, for! No, o sea Se da un poco... Se da cuenta Un poco muy tarde Y... Luego se da cuenta de que Oye, si en vez de pelear Que tampoco yo sí puedo ganar Ahora que sé que Me va a llevar a la dungeon ¡Coño! ¡Viaje gratis! ¡Me... Así que se rinde Y se la lleva a la dungeon, ¿no? Eh... Con la otra Bla, 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 bla Digamos que medio arreglan En la situación Nos cuenta el pasado del malo Que murió la hija Y quiere revivirla Bla, bla, bla A nadie le importa Eh... También descubrimos que La Frieren, ¿no? La maga más fuerte El maestro El alumno de La Frieren, ¿no? Es casualmente El maestro de la Loli Maga Sí No sé si es importante Pero hay información aquí, ¿no? Y bueno Empieza el evento Básicamente Eh... Como sabemos La pelirroja Va a vender el libro Pero se lo roban Por lo cual La Pava dice ¡No! ¡Mi nepe! Porque sin libro No consigue a Ed ¿No? Recordemos que Que el tanto era que A cambio del libro, ¿no? Para la vida de la bla Lo compras y tal Tendría a Ed Como favor ¿No? Básicamente El roxitruco Le iba a hacer el roxitruco ¿No? Eh... Pero bueno Pues parece que no Porque le roban el libro Se cabrea Pero decide que Bueno, que el director Se encargará Pero cuando entonces El murciélago mamón De mierda Le informa ¿De qué? De que cuando fue secuestrado El murciélago compañero de Ed Le dijo He llamado a todas ¿Cómo que a todas? Sí, a todas Y entonces cuando nos entramos De que si por algún casual La loli bruja Llega a este evento Eso desencadena Un evento ¿No? El cual Hace que La loli se vuelva malvada Y os mata a todos Uno de los finales malos Sí No sabemos cómo Pero si la loli llega A venir a esta mierda Se vuelve malvada Y os mata a todos Y ahí es como ¡Fuck! Así que Ed Manda al murciélago Coge las llaves Se pira Deja la vida de la infancia De la prota Ahí Le dice ¡Caeta! Póngate bien O te van a violar Y ahí dice Me cago en la puta Que te hacerme daño Una de la inversa ¡Ay su puta verga! Para evitar que venga La puta A ver los cojones A literalmente Por eso Así que bueno Ahora vemos como Ed Intenta huir Pero aquí se jode mal la cosa Porque Tiene que huir sin pelear ¿Por qué? Porque si pelea con los bichos El héroe no tendrá la experiencia De la pelea Por lo cual También será un puto inútil Así que tiene que huir Sin hacer nada Y el mamón empieza a robar O sea Tiene prisa Y el cabrón se pone a farmear todo Y de repente hay un terremoto Y dirás tú ¡Ah! ¿Qué ha pasado? ¿Son las waifus yendo por él? Pues No Las waifus yendo por él ¿No? Tanto la rosa como la La pelirroja ¿No? Las dos Pero en sí Pues lo han hecho una puta mierda Sinferamente O sea La pava esa está literalmente One shoteando los bosses ¿No? Nada más con su presencia Todos los bosses que hay Antes de llegar Literalmente Se asustan Tanto al ver a la protagonista Al ver a la A la espiritista esta De los cojones Que se Que se desmayan ¿No? Y bueno Se pelea con la pelirroja Se separan las dos Y hablando Yo para la izquierda Toma leche ¿No? Y de repente Ed Através de una pared Se encuentra con la pelirroja Le da todo lo que ha robado Y tal ¿Cómo ha pasado esto? Pues el terremoto ¿No? Era Loli Que se Hiteó Rocket A través de una montaña Hasta Ed El problema es que Viene tan fuerte y rápido Que one shotea la voz Que Ed No quería destruir Sí Ya la ha cagado Básicamente Sí La puta Loli Bruja de los cojones Ya ha jodido la mazmorra Porque se ha one shoteado Un boss Bueno la tía está también Se está one shoteando Todos los putos bosses Así que Mal vamos Para el protagonista Sí Le está tomando Toda la experiencia Al pobre Sí Pero bueno Lo bueno Es que la Digamos que Convence a Loli De llevarla encima Con carne No Porque la Loli se opienza en carne Básicamente Que la lleva durmiendo encima No Sí Sí Y de repente Cuando tome esa pared Y se encuentra con esa Va cargado de objetos O sea El hijo de puta Preocupado por Ah no me tengo que ir rápido Ah no la Loli Ay no Los bosses Al final Manda toda la mierda Se pone a robar Todo lo que puede Y se pira con la Loli en brazos Haciendo que todo vaya bien Para él Solo para él Porque hay objetos ahí Que son muy rotos Vale Hablamos de Potenciar habilidades Un nivel Mejorar maná Y literalmente Revivir O sea Un restaurar todo Una semilla senzu Bueno semilla senzu Tan exagerado no Pero físicamente sí Vale Los juegos es que Aquí pasa algo muy raro Por la traducción Más que nada Que es que Se lo da toda la pelirroja Todos los objetos que tiene Se los da la pelirroja Y no sé específicamente Que le pide No Porque Le dice que Se los lleve O que le dé la plata O que le dé los objetos Sí ¿Ves? Buena roba Sí Si Lo que le decimos Es como Los programas Lo puede comprar Sí No Mediador Lo puede tener También así Sí No Es como Dinero O experiencia Me da igual Vale Y bueno La tía acepta Porque bueno Les brota las bragas A ver a él No sé que No hay mucho que decir No sé Y bueno Y bueno Cuando están Y ahora el grupo De repente Aparecen detrás De una mazmorra Lo jodido Es que el protagonista Está viniendo también ¿No? El protagonista Está yendo A la inversa ¿No? Ellos No me expliques Como la pedroja También ¿Vale? Creo que Por otra ruta En vez de los protagonistas ¿No? Eh Pero el protagonista Está yendo por aquí Mientras el héroe Está viniendo para acá No Así se van a empezar Pero Hay una bifurcación Y en la otra zona Explota Porque estaba la otra maga ahí Acabando con otro puto boss Sin querer Que era la periodista Todo esto La que investigaba Claro Cuando el protagonista Ve otra vez A la pava esta Enfrente suya Piensa que tiene que pelear Otra vez contra ella El pelotudo Sí Y encima luego viene Ed Hasta que básicamente Le dice Para allá está la waifu Y no sabemos Que pasa con él Luego Nos ponen de que Bueno Parece que el Padre de la mercader De la pedroja Va a aparecer A ver Mi suposición es que Va a pasar algo ahora No me jodas O sea Ya sabemos que Lo del mago Ya no importa La historia principal Que es lo de Glast ¿No? Lo del profesor que robó el libro Se va a encargar Del protagonista ¿No? Eh Poco importa Pero tú Estas yo Demasiado fácil En serio Y más después De lo que ha puesto ¿No? Con toda la mierda Que le han secuestrado De que los objetos Quería De tal y pascual Pero al final Con suyo todo Y sin ningún problema Sin ningún puto problema No veremos la repercusión De esto Porque ha sido Demasiado Fácil Y sin ninguna repercusión Negativa Al prota O sea Ed Me refiero Raro Muy raro Demasiado fácil Y hay que pasar algo O sea Antes el padre De la perroja Era algo interesante No sé Era fuerte ¿No? Se me concluió Quizá No sé Aunque bueno Poco va a hacer Contra Ahora que Ed está con las White Puts Poco pueden hacer Creo alguien Pero bueno Quizá me sorprende No sé Dadle like Decidme qué pensáis Debo Chau Chau